Para un emprendedor que quiere iniciar un negocio, o un empresario que tiene hasta más experiencia que yo, es no temer soltar el control. Nosotros pasamos mucho tiempo en nuestra vida queriendo controlar. Pero la verdad es que para mí eso es un invento del ser humano, porque nada se controla. Vamos a, como decimos, trust but verify. Vamos a confiar, vamos a soltar, vamos a dejar que personas trabajan. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia de los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y La Bucamaima. ¿Estás listo para llevar tu negocio al próximo nivel? OneMax, la red 100% especializada en negocios, que por cierto es la red que utiliza pesos pesados para cargar y descargar todos sus episodios, brinda soluciones confiables, escalables y de alta disponibilidad. Descubre sus productos como internet, conectividad, voz y ciberseguridad a través de OneMax.com. OneMax, empecemos a transformar tu negocio. Maneja las necesidades bancarias de tu negocio con la mejor cuenta. La cuenta transaccional productiva de Scotiabank es la herramienta esencial que necesitas para llevarlo al siguiente nivel. Recibas tu 2% de interés anual, realiza depósitos y transacciones 24 horas al día, todos los días, a través de Scotiabank.com. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, mes Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Oye, yo estoy contento hoy. Sí. Pero no porque Patti no te cae. Ah, yo te iba a preguntar. No, la verdad que estoy contento porque vamos a hablar de un tema que mucha gente le ha solicitado. Y nosotros no podíamos cerrar la cuarta temporada sin hablar de logística. Claro, ¿no? Y logística, eso yo creo que es una de las principales cosas en este país. Un país donde se producen muy pocas cosas y lo que se produce se exporta y todo lo que no se produce se importa. No, y también el tema de los almacenes logísticos y demás. Eso está como trending. No, y que tenemos la oportunidad ahora de cerrar un ciclo de conversaciones porque tuvimos aquí a Yayo Sanz hace un tiempo hablando de la dirección general de aduana. La parte regulatoria. La parte regulatoria. Ahora vamos a tener la parte del comerciante o del empresario. Correcto. Y para eso, evidentemente. Un tremendo peso pesado. Estamos en peso pesado. O sea, que tiene que ser un peso pesado, ¿cierto? Y para eso, te voy a decir algo. Nosotros hemos traído no solamente el vicepresidente de una gran empresa, sino también el presidente de la asociación de navieros. O sea que yo creo que estamos cubiertos. Yo creo que sí. Bueno, señores, con ustedes aquí tenemos el señor Jack Rannick, vicepresidente del consejo de Rannick, valga la redundancia, también conocido como, bueno, en su momento, antes de BIR. Bienvenido, Jack. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Te ganaste por primera vez. Aplaudimos al inicio, siempre al final. Siempre al final. Se emocionaron mucho. No, no, no. Yo creo que ustedes saben lo que están haciendo. La verdad que, mira, este es un tema que lo han solicitado un montón y de manera específica han solicitado a Rannick. Nosotros hicimos una pregunta hace unos días en redes sociales, como que a quién quieren escuchar, qué quieren ver. Y definitivamente, el sector fue algo que se mencionó mucho y la empresa en específico también. Yo creo que no todo el mundo sabe qué tanto impacta este sector, el sector de los navieros, porque nosotros, bueno, vamos al súper y compramos un artículo, pero no sabemos que todavía ese artículo es ensamblado o hecho aquí o terminado aquí. Muchos de la materia prima necesitan una naviera, un naviero para que llegue aquí al destino. Entonces, bueno, ya queremos conocer sobre esta empresa que tiene 104 años, señores. Una empresa fundada en 1919. Que, ojo, yo estoy súper contento porque en esta temporada hemos tenido tres empresas. Tres centenarios. Tres centenarios. O sea, que algo bueno está pasando en el país. Que han sobrevivido 100 años, ¿cierto? Definitivamente. Entonces, ya queremos conocer la empresa, queremos conocer a ti. Y también queremos conocer el tema, todo este tema de logística. O sea, ¿con qué se come esto? ¿Cómo funciona esto? Hay muchos términos que no son términos que uno usualmente utiliza. Que es una industria como medio enigmática. Oye, algo más sencillo como el famoso BL. Exacto. Que hay gente que le dice Bill of Landing. Que no es Bill of Landing. Exacto. Hasta eso quiero yo saber de qué se trata y cómo funciona. Nada, yo creo que, bueno, la empresa tiene 104 años. O sea, que yo creo que fuera bueno empezar por la empresa, Jack. Ok. No, no, pues muchas gracias por la invitación. Un tremendo honor estar aquí con ustedes. Para mí es importante, como en cualquier empresa familiar, compartir el mérito. Actualmente me corresponde a mi hermano y a mí a manejar la empresa. Pero lo que somos y que no somos nosotros, pues es por un legado de familia. Así que la empresa inició en el año 1919 en San Pedro de Macorís. Mi familia llega al país en el año 1947. Entonces mucha gente pregunta, bueno, entonces ¿cómo la empresa puede tener 104 años? Pues la empresa fue fundada por un capitán escocés, John William Tatum, que inició el negocio exportando azúcar desde San Pedro de Macorís e importando maquinaria y equipos para apoyar a la industria creciente en República Dominicana. En el 1937. O sea, imagínense eso, señores. Vamos por... Barco de vela, me imagino. Sí, sí, sí. Y como dice San Pedro de Macorís, que lamentablemente hoy en día pues ha perdido un poco el brillo de lo que era, pero realmente la riqueza del país en un momento... Se concentraba allí. Bueno, podemos recordar a Don Jochimallén cuando hacían los cuentos. César Iglesias también. César Iglesias también, cuando hacían los cuentos de lo que era la industria en desarrollo en la zona de San Pedro de Macorís. Yo creo que el puerto como más importante era allá. El puerto comercial más importante de la República Dominicana en aquella época. Sí, definitivamente. Pues si queremos entonces transicionar un poco a como mi familia llega al país, pues mis abuelos tuvieron que salir de Estonia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Yo cruzaron a medianoche en un velero a Suecia. En Suecia los recibieron como refugiados. Mi abuelo inquieto, en fin, no se sintió a gusto y leyendo una revista vio una publicación que en ese entonces Trujillo estaba buscando traer ingenieros y personas profesionales de Europa, República Dominicana, para apoyar con el crecimiento económico, experticio industrial y demás. Y mi abuelo dice a mi abuela, pero mira, ven, vamos para allá. Y mi abuela le dice, bueno, ve tú primero y tú me avisas. Oye, vamos a estar claro, o sea, Estonia está como justo debajo de Finlandia y hablarle de un país que yo creo que ahora es que no conocen quizás en Europa, pero... Eso está más lejos que me está haciendo. Y no, porque ahora es muy fácil buscarlo en el celular. En ese momento seguro tienes que ir a una biblioteca a buscar un mapa. Definitivamente. Pero muy astuta la abuela. Sí, sí. Ve y tú y mí del agua primero y déme cuenta. Definitivamente. No, mi abuela vivió hasta los 98 años. Lamentablemente mi abuelo falleció antes de llegar a los 60. Así que yo creo que ya entendemos quizás el por qué. Pues llegó a la República Dominicana, le envió una carta a mi abuela diciendo que sí, mira, tú puedes venir. Increíble pensar en cómo llegaron. Eran meses, meses. Tenían que bajar en un barco a Alemania, de Alemania a La Guaira. Entonces La Guaira era un barquito para Puerto Rico, Puerto Rico para acá. La verdad es que hoy en día es difícil para nosotros entender lo que... No, era una travesía. O sea, cruzar el Atlántico era una travesía. Bueno, y pensar en la... quizás desesperación o si lo queremos ver de la otra cara de la moneda, la esperanza de algo mejor. Claro. Sí, claro. Entonces mi abuelo no fue su primer empleo en República Dominicana, pero al corto tiempo empezó a trabajar en el muelle de azúcar en La Romana, que es lo que hoy en día es Central Romana. En ese momento era el South Puerto Rico Sugar Company. Empieza a conocer personas en la industria naviera en el país, y el señor Tatum le hace una oferta de trabajo para ir a abrir la oficina en Santo Domingo. Entonces se traslada... Era una oficina de navieros, o sea, de logística. Sí, sí, sí. De representación de navieros. Y si queremos hablar un poco de lo que es... Sí, yo creo que es válido. Si Pati estuviera aquí hace rato, le hubiese preguntado, antes de iniciar, ¿qué es un naviero? O sea, que sí. Imaginémonos que Pati está aquí, vamos a definir naviero y hacemos ese mini paréntesis. Ok. Pues vamos a decir que un agente naviero es una empresa que represente a una empresa naviera. La empresa naviera opera barcos que transportan carga, vamos a decir, contenedores, desde un país hasta otro país por la vía marítima. El agente naviero se encarga de, en el territorio, vamos a hablar de República Dominicana, ahora nosotros nos encargamos de vender el espacio en el barco. Ok. Y de atender el barco cuando llega a Puerto Dominicano, coordinar la carga, descarga, cualquier necesidad que pueda tener el barco para mantener el comercio fluyendo. Entonces, hay líneas, igual como hay líneas aéreas, hay líneas navieras, tiene su contenedor en la calle, tiene su nombre, su marca. Que es como, no sé, cuando uno anda en la calle y uno ve un contenedor que dice Crowley. Correcto. Esa es la línea. Esa es la línea que nosotros representamos. Nosotros representamos a tres líneas navieras, que son Crowley, Zim y One. Cada uno tiene su mercado, su área de mercado más fuerte que otros, se complementan. Y lo que buscamos como una empresa naviera es poder resolver prácticamente el 100% de los orígenes. Porque uno quiere traer carga de la China, otro de Europa, otro de Chile, por decir. Y por eso es importante tener una buena red de representación de barcos. Y esas líneas, ¿también son las propietarias de los barcos? Pueden ser, pero lo podemos dividir en tres. Tú tienes el dueño del barco, tú tienes el armador o el operador del barco y tú tienes la línea naviera. Entonces, el dueño puede ser el operador o no. El dueño puede contratar a un operador que lo que hace es, coloca tripulación, se encarga del combustible, del mantenimiento para que el barco pueda andar. Y la línea naviera puede alquilar ese barco para transportar su carga. Ahora, a integración, a veces la misma empresa es propietario, operador y la línea o uno de cualquiera de los tres. Ok. Ok, pero una pregunta. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, si yo voy a pedir algo de Eslovaquia, por ejemplo, que no tiene, me parece que no tiene costa. O sea, ¿la empresa naviera es que se encarga de, no sé, de cuadrar ese movimiento de Eslovaquia a un puerto o es a quien yo le estoy comprando en Eslovaquia que se encarga de eso? No, mira, ahí entonces volvemos porque estamos hablando de logística. Entonces, la línea naviera es lo que es en el mar, de puerto a puerto. Las empresas, los freight forwarders, empresas de logística, son los que se encargan de hacer, de coordinar el movimiento terrestre al puerto, de hacer la gestión aduanal. Ahora mismo en la industria, muchas de las líneas navieras están integrándose verticalmente para ofrecer ese paquete all in one. Pero típicamente son las empresas, los freight forwarders, que se encargan de coordinar eso para el cliente. O sea, que el naviero al final es un engranaje dentro de una gran maquinaria logística. Y hemos hablado de dos. Podemos, o sea, obviamente uno puede ir a aéreo, en ferrocarril, que no hay en República Dominicana. Así que somos parte de un ecosistema logístico. Ok. Yo creo que tenemos una buena base para seguir. Sí. Para seguir. Entonces, estamos más o menos, bueno, llega el abuelo a la República Dominicana, le da señales de luces a la abuela, puede venir, arranca, bueno, arranca a trabajar con el inglés, que abre una oficina aquí en Santo Domingo. Correcto. Entonces, yo creo que por ahí seguimos. Entonces, mi abuelo empieza a trabajar en Santo Domingo, cerca, un poco después de la muerte de Trujillo, el escocés decide que ya su tiempo en República Dominicana se está acabando y le informa a mi abuelo y que en ese entonces, don Ramón Baez Romano, que estaba trabajando en la empresa, mi abuelo como gerente de operaciones y don Ramón como gerente comercial, pues le informa su decisión de cerrar la empresa. Y esa noche, mi abuelo y don Ramón se juntaron, hablaron y al día siguiente volvieron a la oficina a decirle, mira, señor Tatum, nosotros te vamos a comprar la empresa. Pero tu abuelo tiene condición, o sea, como que no me cuadra que pueda todavía. Yo creo que eso fue la primera dominicanada de mi abuelo. Ahí le entregaron la ciudadanía. Mira, aquí se va a resolver, ¿verdad? Habrá sido un intento desesperado a no perder su trabajo. Correcto. Oye, un osadillo, pero que, bueno, aparentemente le funcionó, ¿verdad? Sí, pero yo creo que esa fue la primera pregunta que el señor Tatum le hizo. ¿Ustedes tienen el dinero? No. Pues el señor Tatum, encantado de poder ayudar a que siguiera la empresa, los llevó a Puerto Rico. Se sentaron con unos banqueros que conocí al señor Tatum. Y el señor Tatum le dijo, mira, estos son mis socios, estos son Víctor, Ramón, yo quiero que tú le prestes el dinero para comprar la empresa. Y así fue. Compraron la empresa y cambiaron el nombre a Vice Iranic. Ok. Estamos hablando de la década 60, 60 y tanto. Correcto. Periodo de transición. Más o menos en esa fecha también coincide que por la inseguridad o por lo que estaba atravesando el país, mi abuelo decide mudar la familia a Miami. Entonces mi papá, que tenía 13 años en el momento, con mi abuela y sus dos hermanos, se mudaron a Miami y mi abuelo quedó aquí operando la empresa. Y en ese momento, ¿qué era la empresa? La empresa representaba líneas marítimas y hacía la estiva. Estiva es una forma para confundir al enemigo. El estiva es cargar y descargar el barco. Bueno, yo creo que fuera interesante en este episodio, en la descripción, poner como un mini diccionario. Ajá. Oye, va a comer en handy, tú verás. Ponemos un diccionario para que la gente pueda consultarlo y decir, oye, espérate, ¿qué es lo que es esto? Así es. Así es. Entonces durante... ¿Y qué dimensiones tenía la empresa más o menos? La empresa, cuando vino la invasión de los Estados Unidos, la empresa se mudó a un apartamento en la interpendencia, seis o siete personas trabajando en la mesa del comedor de un apartamento. Vamos a ponerle una situación de que ahí todavía no había internet, el teléfono apenas funcionaba. O sea, fue el primer Open Workspace del teléfono. Innovando. Sí. Que yo creo que todavía está en el ADN del grupo, la innovación. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ok, sale, sale, bueno, tu abuelo se lleva a la familia a los Estados Unidos, sin embargo, él sigue, o sea, la empresa sigue operando y él me imagino que iba y venía en ese momento. Correcto. Y en qué momento entonces ya, porque más o menos entiendo que tú te criaste aquí en el país, entonces en algún momento tuvieron que, o tu papá por lo menos tuvo que venir aquí. Sí, entonces mi papá se naturalizó como ciudadano americano, terminó sus estudios en la Universidad de Miami y en ese momento era época de la guerra de Vietnam. Y mi papá decidió que en lugar de esperar que lo llamaran, él fue y entró al U.S. Coast Guard. Pero como tenía título universitario, le permitía ir a lo que es el Officer Candidate School para hacerse oficial, que ya era un poco diferente que un muchacho de 18 años con fusil. No había que ir necesariamente a pelear. El Front Line. Correcto. Buenísimo. Correcto. Entonces, entra al U.S. Coast Guard, dura 3 o 4 años y en el año 72 fallece mi abuelo. Jovencito. Jovencito, mi papá tenía 25 años, mi abuelo no llegaba a los 60 años. Guepa. Cuando falleció. Y cuando regresó al país para hablar con Don Ramón, para ver qué es lo que se iba a hacer, Don Ramón le dijo, no, no, quédate aquí. O sea, él tenía intención de volver simplemente a aclarar a todos los demás. Correcto. Su sueño americano. El viejo tenía algo en República Dominicana, vamos a cerrar eso y vamos todos a continuar con nuestra vida. Con 25 años. Y en ese momento, ¿quién manejaba la empresa? ¿Solamente Don Ramón o había alguien más? Bueno, en la empresa, y gracias por hacer la pregunta, porque hay otra persona que, aunque no es familiar de sangre, es familia nuestra, que es Don Juan Periche Vidal, que fue contratado por mi abuelo. Él entró a finales de los años 50 o principios de los 60 y trabajó con nosotros hasta el año 2018. O sea, se tiró la vida entera de la empresa hasta ya... Por lo menos la parte de la empresa dentro de la familia nuestra. Fue el primer gerente que contrató mi abuelo en la empresa, en la parte operativa. Oye, un hombre leal, porque 60 años, hasta un matrimonio, pese a eso. No, pero tiene que haberlo tratado bien también. No, pero él fue fundador, Don Juan Periche fue fundador de la autoridad portuaria. O sea, podemos pasar ahora hablando de Don Juan Periche también. Pero entonces, la empresa lo estaba manejando en ese momento Don Ramón con Juan Periche y obviamente sí hubieron otras personas. O sea, no es que eran solamente dos personas, ya la empresa había crecido. Y mi papá regresa a Estados Unidos y le dice a mi mamá, yo creo que se habían casado tres años antes. Mi hermano tenía un año de nacido. Y le dice a mi mamá, mira, vamos a República Dominicana. ¿Tu mamá, de dónde es? Mi mamá es americana. Se conocieron en la universidad en Miami. Pero es full estadounidense, o sea, no era allí que latina. No, 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 tú me oyes acento, porque lamentablemente en casa era hablar inglés, inglés e inglés. Miami latino recientemente, los 70, 80, pero antes era un campo. No, Miami era un campo, un pueblito, no, eso, bueno, un small town, lo que era Miami en ese entonces. Entonces mi mamá le dice, bueno, está bien, vamos a República Dominicana por un año y vamos a ver qué es lo que pasa. Me dicen, me cuentan, mi mamá no me lo ha contado, pero yo he escuchado por otra fuente que después del año mi mamá dijo, ok, ya. Dice que está bueno, que estuvo bien, ya. Sí, ya, venció el plazo. Pero no, mi papá se emocionó mucho temprana en su carrera, empezó a emprender otros negocios, obviamente con el apoyo del grupo, y nos soltó y se quedó. Ok, interesante. Y bueno, ya más o menos como para ir cuadrando, nosotros tenemos a tu padre aquí, ya es el domingo, la madre no es necesariamente tan contenta, pero ya está aquí la familia, ya tu familia directa, ¿tú todavía no has nacido o sí? No, yo nací en el 75, la familia obviamente estaba viviendo en el país, pero mi mamá se montó en un avión para dar a luz en Estados Unidos, junto con su familia y su mamá, donde se sentía más cómoda. Sí, sí, yo creo que todo el que ha dado a luz, sabe, que está cerca de la familia. Clave, es clave. Ahí que la suegra, tú la ves bien, bueno, yo decía la única vez, pero no, no. Arréglalo. No, no, yo amo a mi suegra, eso no es nada. Y ella me ama a mí, eso es lo de menos. Entonces, ok, bueno, tú naces allá y regresas, ¿regresas qué? De una vez. De una vez. Una cosa, ¿tus tíos vinieron también en ese momento con tu padre o fue un periodo de transición donde ya se realmente identificó que la familia iba a continuar con el negocio? Mi tía, que es la segunda en la familia, se quedó en Estados Unidos, se casó allá y se quedó haciendo su vida en Estados Unidos. Pero cuando falleció mi abuelo, mi tío tenía creo que apenas 13 años, 13, 14 años. Entonces terminó su colegio en Estados Unidos, universidad en el University of Miami y regresó al país. Ya después de profesión. Sí, correcto. Ok, ok. Entonces, bueno, luego tú naces, tu papá sigue en la empresa, me imagino, la empresa sigue creciendo. Sigue creciendo. Mi tío entra en el 78, 79. En el año 86 es cuando Don Ramón y mi papá deciden separar la empresa. Ok. Mi papá se quedó con la parte naviera y la familia Vice pues se quedaron con lo que era intercontinental, tanto seguro como banco. Ah, porque tanto el seguro como el banco, o sea, eso era en conjunto al inicio y luego se separa. Al inicio, el seguro sí, porque el seguro inició en los años 70. Ok. Y como una evolución del negocio de seguro, incursionaron en la banca, pero eso fue más o menos al mismo, quizás fue unos años antes, pero cuando la separación, el banco quizás había arrancado un año o dos años antes. Ok. Apenas estaba empezando. Y, o sea, ustedes dijeron, lo de nosotros es naviera. Mi papá no sabía nada de la banca. Que es un, óyeme, es un sector bastante distinto. Ahora sí, o sea, obviamente él sabe lo que es un banco, pero no era, o sea, lo de él era barco. Mi papá tiene una pasión por barcos, Mar. En ese entonces, él hasta se iba a Arabia Saudita a entrenarse en ser piloto de supertanquero para poder entrarlo al muelle de Palenque aquí en Refidón. ¿En serio? Sí, 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 eso era. O sea, era una pasión, de verdad. Bueno, vamos a ponerlo en términos ya, era un fiebrú. Y me imagino que por ahí también se explica parte de su inclinación al Coast Guard y no a otra rama de él. Correcto, correcto. No, él se crió pescando una yola aquí en Boca Chica con su papá en Estados Unidos. Mi abuelo compró un velerito chiquito en los fines de semana, cruzaban a Bahamas. Así que él se crió prácticamente en el mar. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, ¿cómo sigue evolucionando, Jack? Ahí podemos hacer un paréntesis y hablar un poquito de ti. Bueno, lo dejamos en que la empresa ya es puramente de Rannick, o sea, de ustedes. Se separaron. Correcto, se cambia de nombre a BIR para mantener un poco de continuidad de la marca en el mercado. Yo en esa época estaba en el colegio, yo terminé el colegio aquí en el Carl Morgan, me gradué en el 93, entré a Wake Forest University en North Carolina. ¿Qué tú estudias ahí? Administración de Empresas. ¿Y tú estudias esa carrera como pensando en regresar aquí al país, pensando en seguir el legado de la empresa, o simplemente quizá hubo otra motivación, o eso era lo que había? Mira, yo, la verdad que es muy difícil yo decirte porque para mí siempre iba a ser empresario. O sea, yo no nací siendo empresario, pero sabes que muchos muchachos le preguntan, oye, ¿quién es tu héroe? ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres ser? Y dicen bombero, pelotero, eso nunca me llamaba la atención. O sea, yo creo que yo nací para hacer esto. Y en línea con eso, tú en tu juventud mostraste como alguna aptitud, algún emprendimiento. Patty muy cordialmente le dice un stand de limonada, o sea, hubo como algo así que tú dices. La verdad que yo no puedo, yo era un muchacho inquieto. Ahora, de emprender un negocio, no sé si eso realmente ocurrió. Yo recuerdo mi hermano trató de vender piedras una vez frente a la casa, unas piedras de cuarzo que parecían diamantes. Y él me reclutó para trabajar con él. Así que mi hermano también lleva ese espíritu emprendedor. Pero yo lo que sí agradezco mucho de mis padres, a los 16 años había que trabajar. Y no era trabajar aquí en la empresa. A los 16 años terminaba el colegio el primero de junio y nos montaba un avión. Y era a Miami a buscar un trabajo. Yo trabajé en un almacén cargando caja una vez. Un verano, el que más me encantó fue trabajando de valet parking en el Hotel Biltmore en Carl Gables. Recién cuando los remodelaron, abrieron. Ahí entraron carros de lujo, deportivos. Y tú eras valet parking. Valet parking. Oye. Venían para acá y todos los carros que no habían llegado al país ya los habían manejado. Ya los han manejado. Esos carros no existían aquí todavía. Malas propinas, me imagino. No, no, no. Excelente, excelente. Entonces, yo sí lo que puedo decir. O sea, lo que sí es... Mi papá nos enseñó que había que trabajar. Entonces, me gradué en el 97, un poquito antes de la fecha de graduación. Estoy yo andando por los pasillos de la universidad y paso por enfrente de la oficina del career office, donde van los estudiantes para buscar trabajo. Yo iba pasillando y había un letrero ahí, una empresa buscando un analista financiero que hablaba español. Y el amigo mío que andaba al lado mío dice, mira Jack, pero eso es para ti. Yo realmente no pensaba quedarme. Y yo, bueno, déjame ver. Aplico, me llaman y me hacen una oferta de trabajo. Y yo pensando, ¿y qué dirá el viejo? Yo... O sea, tú pensando que no le va a gustar. No le va a gustar. Correcto. Los CPC por un par de días. Y en ese entonces no se llamaba todos los días, como hoy en día. Eran los domingos. Entonces, el domingo a las seis de la tarde llamo a la casa. Papá, qué sé yo cuánto. Mira, me hicieron una oferta de trabajo. Y lo primero que me hicieron mi papá es que lo orgulloso que él se siente es que a su hijo le interesa emprender un negocio, una vida fuera de lo que es la empresa familiar. Oye, Sabani, el seguro azutaísimo. Bueno, demasiadas emociones. Yo no sabía si llorar, estar feliz. Yo no sabía si me habían votado o me estaban diciendo, sí, sí, muchachos. Eso de los momentos que tú dices lo que tú crees que es una mala noticia y te aleja un ching el teléfono para cuando venga el bolche. Pues fue, era la empresa que me contrató fue la empresa General Electric. Una tremenda escuela. Trabajé un par de meses en el estado de North Carolina. Y para el entrenamiento. Y me enviaron a Monterrey, México. Pero General Electric, o sea, el conglomerado norteamericano. El único. Que tiene 800 líneas de productos diferentes. Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué te hacían en México? ¿Era igual como analista o casi un analista? Era análisis financiero. Como muchachos, uno dice analista financiero. Uno piensa, oh, bolsa de valores, que voy a dar pricing stocks y demás. Para decirte la verdad, yo lo que estaba es llevando los cálculos de lo que era la merma del proceso de manufactura en una planta de transformadores. Para nada, mira, cuando uno ve lo que era el trabajo, el trabajo en sí no inspiraba. Pero lo que era la cultura GE, lo que ellos invertían en sus empleados, era tremendo. Era tremendo. Yo, al día de hoy, han evolucionado mucho las empresas y eso de cultura creo que han mejorado. Porque esa empresa era, o sea, a cada año o tú subías a otra posición o tenía que salir. No estaba escrito, pero eso es lo que... Era una práctica. Una práctica. Pero así mismo apoyaban muchísimo a sus empleados. Y yo aprendí en esos dos años más de lo que yo había aprendido en los 22 años antes. Y yo creo que eso también es como una de las ventajas de trabajar, por lo menos en algún momento de la vida, en una multinacional. Porque es que uno ve también the bigger picture. O sea, esta gente primero no planifican a dos años, planifican probablemente a 30, a 40. El nivel de cumplimiento están a años luz de empresa mediana. Cumplimiento, proceso, disciplina. Sí, el mismo manejo de la marca, de la cultura. Definitivamente, yo estoy seguro que eso te marcó hasta el día de hoy probablemente. No, definitivamente. Y también me permitió a mí traer buenas prácticas a la empresa. Eso te va a preguntar. ¿Cuándo llegó la llamada? La llamada me lo hizo mi hermano. Mi hermano cuando entró a la empresa... Perdón, ¿cuántos hermanos somos? Ok, somos, o sea, mi hermano mayor Jeff, que es el presidente de la empresa. Mi hermana Julie, que vive en Estados Unidos, y un servidor. Ok, perfecto. Somos tres. Entonces, cuando Jeff entró a la empresa, era en el momento del boom tecnológico, los dot-coms, y él revolucionó la parte informática de la empresa. Y quedaba la última parte que era el sistema financiero de la empresa. Y mi hermano pensó, bueno, Jack estudió esto, está trabajando en finanzas, bueno, porque él no... El candidato ideal. El candidato. Y me llamó, la verdad que cayó en excelente momento. A mí me estaban ofreciendo otra posición en GE, como te comenté, en GE había que estarse mudando. Y era en, creo que era en Fort Wayne, Indiana. No recuerdo, pero no era Monterrey, México. Imagínate, un muchacho de 24 años viviendo en Monterrey, México, expatriado, viviendo una vida... Era chulo. El rey. Era chulo. Era chulo. Pero, pero no, la carrera ya no era lo que, no es que no lo estaba buscando, no me iba a llenar. Ok. Entonces, cuando llamó a mi hermano, ahí se alinearon las estrellas, por lo menos para tomar la decisión para volver. Porque yo sabía que siempre me iban a recibir. Entonces, ya, bueno, tú ya regresas. Me imagino que entran en esa parte financiera, no sé qué tan avanzado era el tema de software en ese momento, pero había esa necesidad para poder hacer ese ciclo ahí de... Bueno, ¿cuándo tú naciste? En el 89. Bueno, entonces tú te acuerdas del año 2000. Al final esto fue en el año 99. Y tú qué. Y tenían que instalar el sistema antes del 31 de diciembre del 99. Ah, es una locura. Bueno, para los oyentes jóvenes, la gente creía que las computadoras no estaban preparadas para el 2000. Y se iba a morir, se iba a acabar el mundo tecnológico. Sí, todos los sistemas tenían el 19 fijo. Sí. En 1993, pero el 19 fijo. Y eso no se variaba. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Se iban a apagar la planta, los aviones se iban a caer. Ni no, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada. Entonces entré a la empresa en la parte financiera. Y fue tremenda experiencia porque realmente no había nadie en la empresa con el tiempo y el expertise para hacer ese trabajo. Yo no tenía el expertise, pero tenía el tiempo. Entonces pasé el año capacitándome en el sistema. Implementamos el sistema. Fue un éxito. Terminamos y yo no tenía mucho que hacer. Ahí yo sí quise saber, porque la empresa la dejamos en los 80, finales de los 70, 80. ¿Qué diferencia? ¿Había alguna diferencia en esos 20 años? ¿Se habían entrado quizá otra línea de negocio? Bueno, la dejamos en los 80 y pico, cuando se separen. ¿Había entrado alguna otra línea, alguna vertical o algo dentro del grupo? Realmente, en esa época, lo que se terminó a finales de los años 80, principios de los 90, se terminó de consolidar la industria en el contenedor. Ok. El contenedor. O la carga era libre antes. Carga suelta. Carga suelta. Obviamente ya en los 80 había muchos contenedores, pero ya para esa época, o sea, ya eso... Era el estándar. Era el estándar. Entonces, la empresa se evolucionó para dar servicio a contenedores. Los chasis, que son las ruedas sobre las cuales se monta el contenedor, porque el contenedor se desmonta del barco sin ruedas. Las ruedas, los chasis están aquí en el país. Y demás servicios que se dan. Entonces, muchos cambios, pero realmente apoyando el mismo negocio que se venía trabajando. Ok. Entonces, ya ahí sí podemos retornar. Entonces, acaba ese año de capacitación, de implementación del nuevo sistema, y entonces, ¿qué va a hacer ya, cabrón? Aparentemente, arrancar una empresa de seguridad. Ah. Espérate, espérate. O sea, yo esperando que me digan algo de la naviera. Sí, mira. Vete a un puerto ahí, mientras tanto. Empezaron literalmente una empresa de seguridad, de seguridad física. Sí. Ok. La empresa Security Force. Ah, claro. Sí. Claro, claro, claro. Mi papá, mi hermano y yo somos todos emprendedores. Y yo, con una persona que estaba trabajando en la empresa como encargado de seguridad, que se llama Pablo Greenberg. Pablo me dice, mira, Jack, pero aquí hay una oportunidad para hacer este negocio. Y yo, bueno, vamos a llevarse a mi papá, lo llevamos a mi papá. Y mi papá, emprendedor, al fin. Yo no sé si, yo no te quiero decir que le encantó la industria o el negocio, pero le encantó la idea de emprender un negocio nuevo. Pero también era, pero también era como cierta, era, tiene como cierta innovación. No sé si, ojalá no me esté equivocando de empresas, pero usted tiene hasta asistencia vial en un momento, yo creo. Sí, todavía tenemos asistencia vial. Y yo me acuerdo que eran como los primeros seguridad, que tú creías que era un SWAT que te estaba, que te estaba como. Fue la primera empresa. No era el clásico watch, el clásico watch. Vamos a ponerlo así. Sí. Era la primera empresa de vigilancia que usaba motores. Todos los demás tenían vehículos que tienen su razón de ser, pero para llegar a cualquier emergencia, cualquier asistencia, una camioneta en Santo Domingo no llega igual que un motor. Entonces nosotros llegamos a crear una red de respuestas de cinco minutos dentro del polígono central desde cualquier punto. Y muchas veces más rápido porque la mayor, la mayor parte de las incidencias o de la seguridad vial, las necesidades ocurrían en el Piantini, el Naco, y pues ahí teníamos personas. Y eso sigue el día de hoy, ya eso yo lo, yo lo, lo dejé en manos de, de otras personas. Pero ese, ese fue mi primer emprendimiento. ¿Y qué tiempo tú duras? ¿Y tú te dedicabas full time a esta empresa, no? Siempre, siempre con responsabilidad cruzada dentro del grupo familiar en el área financiero. En ese momento teníamos un vicepresidente financiero. Yo no, yo no era el jefe, vamos a decir, del departamento de finanzas, pero sí trabajé mucho con, con lo que tú comentaste anteriormente, lo que aprendí en GE de los procesos de compliance, de conciliaciones y demás. Entonces, definitivamente yo trabajaba eso de forma paralelo. Nunca fungí como gerente general de Security Force, pero, pero sí, ahí. ¿Y qué tiempo duró, duró esa etapa? Tres o cuatro años. Ok. Tres o cuatro años. Entonces, sí, el vicepresidente financiero se fue de la empresa. Yo ocupé esa posición probablemente en el año 2005, 2006, y lo ocupé hasta el año 2012, cuando mi padre sufre del mal de Parkinson's. Y él en esa época no se retiró de la empresa, pero sí hubo como un paso de mando. Y mi hermano y yo tomamos cargo de la empresa. Mi tío también en esa época decide jubilarse. Entonces, de repente estamos Jeff y Jack, obviamente con el apoyo de la familia atrás, pero en ese momento tuvimos que tomar, tomar la rienda total. Y, bueno, estamos en 2007, más o menos. No, ya esto es 2012. 2012, ok. ¿Y ustedes entran como qué? ¿Como cozy o...? Más o menos. Ok. Ahí, ahí yo creo... En papel no, pero en la práctica... Decisiones consensuadas, mamá. Correcto. Más adelante, unos años más adelante, después de par de situaciones, aprendizajes, encontramos una fórmula que funciona mucho mejor, que es que ya mi hermano y yo estamos en el consejo y tenemos a un equipo profesional administrando las empresas operativas. Ve acá, Patti, ¿tú conoces a Mr. Home? Sí, pero cuéntame. Óyeme, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice, compra tranquilo, compra con nosotros. Con seguridad. Sí, hombre, y sigan a la red en arroba Mr. Home Rd o en su página web mrhome.com.do. Lo que más me gusta de esa modalidad es que le permite a ustedes también ser mucho más estratégicos y ocupar una posición mucho más estratégica. Un poquito más arriba y ven un poquito más lejos también, por el mismo hecho de estar un poquito más arriba. En medio de sentido figurado, pero también literal, pero nada. Y le da más permanencia a la empresa. O sea, el día de mañana puede uno o los dos no estar y le da continuidad al negocio. Yo quisiera conocer, yo sé que ya del 2012 en adelante, ya todo este tema de almacenes logísticos que está tan en boga ahora mismo, ya se comienza a hablar en el país mucho, no sé si a partir del 2012 o antes, de que ya de repente la República Dominicana puede ser un hub, o se puede convertir en un hub logístico para la región, para este lado del mundo. Tiene un montón de ventaja geográfica, a nivel de la posición geográfica. Pero también algo que sí me ha gustado es que he visto muchos empresarios que están apoyando la idea. Que yo creo que a veces está más viable que el mismo hecho geográfico, porque si esa disposición no está, tanto de la parte pública como privada, entonces luego no es posible, punto. ¿Cómo entonces Rannick se sube en ese barco, o aporta ese barco, y cómo sigue evolucionando la industria y la empresa entonces a partir del 2012, cuando ya a ustedes les toca... Asumir las riendas. Asumir, agarrar las riendas. Bueno, hay dos razones principales, o dos motivaciones. Primero, obviamente, emprendedores quieren seguir emprendiendo. Identificamos ese sector de almacenaje y logística como una oportunidad. No estábamos presentes, entonces lo vimos como una oportunidad. Por el otro lado también, en la industria naviera, se estaban consolidando muchas líneas navieras. Hoy en día, 10 líneas navieras manejan más del 80% de la carga marítima a nivel global. 10. Tan solo 10. En el mundo entero. ¿Y hace 50 años qué cantidad se había habido? 25 o 30. Ok. Por ahí. ¿Fueron haciendo, bueno, fusiones? Imagina, adquisiciones. Fusiones, quiebra, pero de la crisis naviera 2015-2016, realmente la crisis inició antes, pero ya en 2015-2016 se le estaba acabando el dinero, los inversionistas no quieren seguir apoyando, y nosotros veíamos un gran riesgo de consolidación. Entonces, si yo represento una marca y mañana lo compro una marca más grande, pues esa línea naviera quizás se quede con el agente que no soy yo. Entonces, identificando ese riesgo, más la oportunidad, Jeff y yo decidimos, bueno, tenemos que entrar en este negocio. Yo quisiera decirte que nosotros somos unos gran visionarios y sabíamos que en el 2023 íbamos a estar hablando del hub regional. Pero, obviamente, fueron decisiones fundamentadas en lo que estábamos viendo, pero la verdad es que lo que estamos viendo ahora es mucho más grande y con un potencial mucho mayor a lo que nosotros nos imaginábamos. Yo quiero hacer una pequeña pausa y darle rewind un poquito. Tú hablas de una crisis. ¿Qué crisis fue esa en el 2015-2016? Bueno, nos acordamos que la crisis financiera global 2008-2009, después las líneas, justo después de eso las líneas empezaron a ganar dinero. En el 2012, por otros factores globales, las líneas empiezan a perder dinero y pierden continuamente. Por un boom, cerca del año 2012 empezaron a construir barco. Se hablaba del canal de Panamá que se iba a ampliar, había que comprar barco más grande, y todas las líneas salieron a comprar barcos. Y se generó una sobreoferta de barcos. Otros factores internacionales también, pero al final eso culmina en el 2015-2016 de una crisis, o sea, vamos a decir que se le acabó el dinero a las líneas navieras. Y solamente las líneas, con un apoyo financiero de grupo financiero, conglomerados financieros, lograron mantener sus líneas. A raíz de esto, ustedes deciden, bueno, vamos a diversificar, entrando entonces en este nuevo mundo de almacenes logísticos, que ellos quisieran que definámoslo con almacenes logísticos. Y muchas líneas empezaron a venir directo a los países. Sí, 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 un cambio de ruta en lo que la República Dominicana crece, pues ya tiene una masa crítica, ya los barcos pueden llegar directos, no tienen que parar en otro puerto. Aunque sí, por la dinámica de la industria, todavía hay muchos puertos de transbordo que inciden, pero definitivamente un cambio en los shipping patterns. Almacenes logísticos. Almacenes logísticos. Definición primero, vamos a hablar de hub. Porque, y ahí voy a, desde mi hermano Yayo, y yo, y más personas en la industria, porque realmente esto es un esfuerzo de una industria. No somos dos, tres, somos veinte, que estamos trabajando arduamente para convertir a la República Dominicana en el hub. Pero tanto Yayo como todos nosotros estamos hablando del hub, del hub, del hub, y nos hemos dado cuenta que no todo el mundo sabe lo que es un hub. Bueno, Gustavo lo mencionó ahorita, yo dije, bueno, eso es que es definible. ¿Sabes por qué es solo que es un hub? Porque había unos modems que tú le compraba un hub para poder conectar más computadoras a todos los sitios. O sea, un punto central, en esa definición, un punto central. Una regleta es un hub. Sí. Bueno, el hub viene del centro del aro de una bicicleta, o sea, ese fue el hub original, o de una rueda, que tiene los spokes, los rayos, los rayos del aro. Correcto. Entonces, del hub salen todos los rayos. Entonces, eso es lo que queremos en la República Dominicana, que la República Dominicana sea el hub, el centro, y que todos esos rayos que sean ruta marítima y ruta aérea para conectarnos aún más de lo que estamos conectados. Entonces, ahí, eso es lo que, cuando buscamos el hub, es convertirnos nosotros en ese punto focal para el intercambio regional de mercancías. ¿Qué eso significa? Imagínense que en unos años, en Colombia, la mayoría de la carga pasa por Dominicana y haga transporte aquí. Y no solamente eso, sino que también pueda almacenar aquí de manera momentánea, por así decirlo, temporal, y luego, a medida que necesite lo que esté almacenado, entonces pueda, no sé. Sí, sí, sí. Creo que por ahí. Y nosotros, hoy en día, pasa carga por República Dominicana en transbordo, en el contenedor, pero el contenedor se queda en el puerto y probablemente va a otro lugar para distribuirse. Lo que nosotros queremos es que esa mercancía se quede en el país, lo llevemos a un centro logístico, y después se distribuye en paquetes más pequeños. Para decir, traer 20 contenedores de teléfono y embarcar ese teléfono a diferentes mercados, combinando aéreo con marítimo, dependiendo del volumen de cada... Y si se le puede poner el sticker al teléfono o programarle el operating system antes de enviarlo y hacer esos procesos mínimos. Agrega, aumenta inversión en el país, construcción, empleos, más transporte. Y yo entiendo que ya hay empresas de renombre internacional que están eligiendo a República Dominicana como un hub de distribución regional. Correcto. Aquí tenemos la cervecería, que es una cosa que tú lo dijiste al principio, que esta industria logística, como un misterio, no es un misterio. Lo que pasa es que esto sucede en los puertos, los puertos no son área pública y quizá no se aprecia tanto, pero Cervecería Nacional Dominicana, por ejemplo, tiene una gran operación de traer cervezas de México o de otras partes y redistribuirlas desde República Dominicana. También IKEA tiene su centro regional. Yo voy a decir que ahora como un ejemplo, no sabía que ya lo estaba haciendo. Correcto. IKEA fue la primera empresa distribuyendo desde República Dominicana a las islas. y como ese ya podemos citar 5 o 6 más y el año que viene vamos a poder citar 20. Y yo creo que hay algo interesante, yo espero que no sea algo confidencial, me parece que no, pero me interesa que, por ejemplo, en el este ya también están invirtiendo en hacer almacenes para suplir, me imagino que el mismo aeropuerto que está ahí. Correcto. Algo muy interesante con los aviones que vienen para acá, desde Europa, para poner un ejemplo, son de white body. De cuerpo ancho. Correcto. Que tienen mucha capacidad de barriga. ¿De almacenaje? Sí. ¿Y quién viene a bordo de su avión? Turistas que van a pasar una semana en Punta Cana. ¿Qué traen? Tres trajes de baño, cuatro camisas y ojalá siete cambios. Entonces, en esos aviones les sobra, aun con los pasajeros arriba, les sobra un espacio en la barriga. Entonces, ese centro logístico aéreo en Punta Cana, que también en las Américas se está haciendo igual, lo que cada aeropuerto tiene su ruta un poco diferente, pero es aprovechando de ese espacio en un avión que ya está volando a República Dominicana y se está yendo semivacío. Y bueno, y el aeropuerto aquí de las Américas tiene a Caucedo ahí mismo al lado, que sí, ahí sí sé que ya existe almacenes logísticos y demás. Sí, sí, y el puerto, y como es el tamaño del país, el puerto de Jaina se conecta fácilmente a las Américas también, a Punta Cana y viceversa. Ok, hagamos un paréntesis aquí de qué es un almacén logístico. Ok, un almacén logístico, vamos a empezar primero con lo que es un almacén fiscal, que es una figura que tiene décadas en el país. Un almacén fiscal es un almacén donde tú puedes guardar tu carga de importación y pagar los aranceles en el momento de tú sacarlo del almacén. O sea, yo traigo un producto que me contó 100 pesos en Estados Unidos. Cuando llega aquí, para sacarlo de puerto, te van a pagar un impuesto. Entonces, si yo no quiero sacar el furgón completo, yo puedo dejar una parte de ese furgón ahí y solamente liquidar los impuestos de lo que yo voy a sacar. Incluso tú lo puedes ir sacando a según lo vayas necesitando. Bueno, ahí tenemos que hacer un poco de diferencia entre almacén fiscal y almacén logístico, porque ahí vamos a llegar al porqué del logístico. Entonces, en el fiscal, que es un régimen que viene de años atrás, no moderno, o sea, no diseñado para el mundo que vivimos hoy en día con compra por internet, just in time. Entonces, en ese almacén fiscal, tú traías tu mercancía a nombre de tu empresa y tú podías pagar tus impuestos en la medida que tú sacabas la carga. Pero tú no podías reexportar esa mercancía sin pagar el impuesto de reexportación. O sea, había una salida obligatoria. Había que desaduanizar o... Y había que desaduanizarlo a nombre de quien llegó la carga. Entonces, si tú traías la carga y querías vender la mitad de esa carga a otra empresa, tú no podías hacerlo dentro de la aduana. Tú tenías que desaduanizarlo y después hacer la venta. Ese ejemplo quizá no es tan complejo porque hay manera de traerlo al mercado y puedes venderlo. Pero lo que es, ya lo que vamos a un almacén logístico, donde una empresa quiere colocar su mercancía en un almacén donde pueden decir, ok, mañana mándame 20 para San Martín. Voy a 100 al centro de distribución en Herrera. Hay una flexibilidad para determinar a dónde tú quieres enviar esa carga. Eso sí, si entra a la República Dominicana, paga su impuesto full. O sea, si sale del puerto. Bueno, sí. Si sale a consumo en la República Dominicana, se paga su impuesto. Pero ese 20 que él manda a San Martín... Paga unas tarifas, unas tasas administrativas y operacionales que son comunes y normales en... O sea, en términos fiscales, eso no ha entrado a la República Dominicana. Correcto. Entonces, lo que eso permite es hacer ese negocio de redistribución. Sin esa figura de almacén logístico, no lo que está haciendo, lo que hace Ikea, cervecería y demás, no fuera posible. O sea, imagínate que Nike mande 20 contenedores de tenis para la región, no para necesariamente o solamente República Dominicana. Cuando solamente era almacén eficaz, tú tenías que, independientemente de dónde fuera la carga, ya sea que se vaya a Jamaica o que se quede aquí, tú tenías que pagar el impuesto tanto de entrada como de salida. Y muchas veces no podías cambiar el destino. Muchas veces tú tenías que decir, esa carga viene consignado a fulano y va a consumo en la República Dominicana. No podías, no tiene ninguna flexibilidad para después cambiar. Es como que ya se, aunque no se pagaron los impuestos, ya se hizo la declaración aduanal y ya eso estaba en aduana. Y oye, yo digo aduana porque es el sistema. Ahora, aduana ha sido un catalizador, apoyador total, porque aquí no hay ningún sacrificio fiscal. Son operaciones nuevas que traen más volumen al país. Y mira, esto puede ser revolucionario, porque hablamos, ¿a quién impacta? Bueno, primero, más empleo. Más empleo significa que las empresas que producen comida y demás en la República Dominicana, pues va a haber más valor adquisitivo en el personal. El almacén logístico sí paga impuestos. Claro que sí. Por lo menos impuestos a la renta. Sí, 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 sí. No, paga impuestos a la renta y todo lo que se importa se paga. Pero entonces vemos la industria de la construcción. Ahí hay naves. Cada vez que uno anda por la autopista y uno ve naves en construcción, no es que todos son logísticos. Hay muchos que son centros de distribución de empresas nacionales. Pero entonces la banca, la banca financia, las empresas de seguro van a asegurar más, las líneas marítimas van a abrir más rutas, las empresas de importación y exportación de la República Dominicana van a tener más opciones. Muchas empresas van a tener la oportunidad de tener el inventario de un tercero, pero en el país. Vamos al tema que tú dijiste de Nike. Si Nike decide que ellos van a redistribuir al Caribe desde República Dominicana, ese inventario va a ser de Nike. Entonces el importador, el representante exclusivo de Nike va a poder comprar a un almacén y tener el producto en su tienda 24 horas después. ¿Cuál es el costo financiero para ese distribuidor tener que comprar en el centro de distribución en la China o en Long Beach, California, traer su mercancía y esperar que se venda? Y yo lo vería un poco más allá. Yo creo que parte de las cosas que ha hecho China tan competitivo fabricando es que todos los componentes se fabrican allá y hay una persona que lo ensambla. Y de repente el que lo ensambla obviamente tiene una ventaja competitiva porque todo está cerca. El día de mañana tal vez no todo se fabrica aquí, pero si yo tengo al de los tornillos que tiene la distribución de América Latina aquí en un almacén, el que hace los chips, el que hace esto, de repente yo vamos a ensamblar aquí entonces y de repente la República Dominicana se vuelve un asamblaje de maquila. Pero es importante que tú digas eso porque entonces este tipo de desarrollo me imagino que guarda algún tipo de relación con la zona franca. O pudiese, mejor dicho. No, 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 sí, sí, sí. Es porque uno puede ser un operador logístico en zona franca o un operador logístico empresa normal. Y me imagino que con zona franca entra como el ejemplo que mencionaste de los teléfonos, de que se programen aquí y que se le, no sé. Tiene que haber algún proceso de remanufacturización del producto que lo cambie. Se le dé la terminación aquí. Sí, exacto. ¿Y qué factores o qué condiciones fuera de lo geográfico se han dado para que esto empiece a ser, bueno, que se empiece a pensar República Dominicana, hub logístico y demás? Es que el país ya lo ha hecho dos veces. El turismo y la zona franca. La zona franca inició aquí, bueno, tiene su, o sea, quizá más, pero en los años 80 fue cuando inició el boom de la zona franca. Entrevistamos a don Samuel Conde, que nos habló un poquito ahí. Perfecto. Un poquito de cuatro horas, pero chulísimo. Sí, sí, sí. Un toleto de episodios que pueden encontrarlo en la tercera temporada. Excelente. Si quieren conocer un poquito del lado de zona franca. Sí, sí. Correcto. Y entonces en el turismo. Entonces nosotros no estamos reinventando ninguna rueda. La diferencia es que es una industria quizá un poco diferente. Pero ahí, entonces, hablamos de otros términos, el near shoring. Se habla mucho del near shoring y el friend shoring. ¿Qué es el near shoring? El near shoring es una empresa, un país que quizá, vamos a decir que Estados Unidos, que no es un país competitivo para fabricar ropa, camisas, lo que sea. Entonces ellos ahora mismo fabrican en la China. La China queda lejos. República Dominicana es cerca, México. Entonces el near shoring es cuando ese outsourcing que tú haces de manufactura, tú lo traes a un país cerca de tu casa. De repente se dieron cuenta que China está lejos. De repente se dieron cuenta que China está lejos. Entre otras cosas que nos van a beneficiar a largo plazo. Pero ahí sí es muy importante. Igual como hablamos ahorita, que cuando estábamos en medio de la pandemia, decíamos que nunca íbamos a quitar la mascarilla, que esto iba a quedar así, que ya los restaurantes no iban a ser como antes. Quiero hacer esa comparación porque nosotros tenemos que aprovechar ahora. Porque sean dos años, cinco años o diez años, esas empresas se van a olvidar de eso y van a mirar a China de nuevo. Entonces esta es la oportunidad para República Dominicana. Y es el friend shoring. ¿Por qué es el friend shoring? El friend shoring es el near shoring que tú fabricas al lado de tu país, pero con un amigo. Y República Dominicana es, en mi opinión, de todos los países cerca de Estados Unidos, es el que más en mejor standing está. Hay algo que a mí siempre me ha dado como curiosidad, a mí siempre no, pero últimamente me ha dado curiosidad. Se habla mucho, bueno, ha habido como una pequeña transición con el mismo tema de near shoring y demás, con China principalmente. Y yo quisiera saber también cuál es la opinión, desde el punto de vista de un protagonista o de un personaje, digamos, involucrado en este ecosistema, de cuál debería ser el norte. O sea, ¿competir con China? ¿Qué nosotros podemos hacer? No sé. Mira, se habla mucho de eso mismo que dice, vamos a competir, no podemos competir con China. Mira, no estamos, obviamente estamos compitiendo, pero no es lo mismo. O sea, la China tiene su enfoque en fábricas grandes, masivas, artículos, hay de todo, pero mayormente de un valor no muy alto. La República Dominicana tiene una oportunidad. O sea, si nada más una fábrica de la China o una empresa está evaluando ampliar una línea en la China que puede significar 10,000 contenedores, abrir esa línea en la República Dominicana aumenta la exportación en un 6 o 7%, o sea, nada más una línea. Entonces, lo que nosotros tenemos la oportunidad de ir eligiendo, buscando las oportunidades, la República Dominicana tiene un caso de éxito con lo que son los medical devices, específicamente lo que son los bajantes. Los catéteres. Correcto. La República Dominicana es el proveedor número uno de eso a Estados Unidos. Entonces, no es una competencia que la China, o sea, no lo van a sentir. Eso era lo que yo estaba pensando. No lo van a sentir, pero nosotros no vamos a ver esa diferencia. Un día un 15% de crecimiento para nosotros no representa ni un 0.02% para el mercado chino. Correcto. Y podemos también hablar de México, y es un poco de lo mismo. Lo que cruce la frontera de México en un día a Estados Unidos, probablemente toma la República Dominicana meses para llegar a ese volumen. Entonces, no hay que temer. Lo que es identificar las oportunidades y buscar productos, si hablamos de manufactura, de lo que realmente podemos hacer bien y agregar valor. En Pesos Pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba InfinityRD. Infinity, experience your inner power. Vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Quién ha ido a California? ¿Cuántas horas de vuelo de Miami a Los Ángeles? Seis. ¿Y de Miami a Santo Domingo? Una y cuarenta. Entonces, tenemos que también romper la paradigma de que la distribución dentro de Estados Unidos tiene que venir de Estados Unidos. No tiene que venir de Estados Unidos. Y existe en la ley de aduana en Estados Unidos lo que se llama Aldi Minimus que permite, que le da una extensión hasta el 800 dólares. Y aquí hay empresas dominicanas que exportan producto a Estados Unidos por courier con valor menos de 800 dólares. Y eso pasa inmediatamente. O sea, si tú puedes, es más, o sea, no quiero mencionar nombres porque no, desconozco las reglas aquí. Pero hay una empresa grande que tú compras en Amazon un producto y tú crees que ese producto sale de un warehouse en Illinois. No. Sale de un almacén aquí en República Dominicana embarcado por Amazon Direct. O sea, por DHL o por UPS o por Ferex. O sea, a la costa este de los Estados Unidos es más eficiente distribuir desde aquí que desde Los Ángeles, por ejemplo. Sí. Está más cerca. Y Los Ángeles como el punto focal de... Eso es un ejemplo. Obviamente estamos hablando aquí de conceptos. Claro. Pero definitivamente la ubicación que nosotros tenemos es envidiable. Y yo me pregunto y aquí quiero, no sé, como que cambie de sombrero y te ponga el de la asociación. ¿Qué entonces están haciendo ustedes como grupo, digamos, como asociación, como asociación para que los Estados Unidos, los países de Latinoamérica e incluso los países de Europa se enteren de que no solamente tenemos esta gran ventaja geográfica, sino que nosotros ya estamos mucho más avanzados y listos para entonces realmente brindarles los servicios. Ok. Definitivamente la asociación de navideros yo tengo que hablar por la asociación de navideros, pero sí también debo decir que hay otras asociaciones como AsoLogic, que es la asociación de operadores logísticos en el país, ADACAM, que es el de agentes de carga, que son los conciliadores y aéreos están incluidos, ADA, que es la asociación de agentes aduanales, que somos básicamente el ecosistema de la carga, desde traer un barco hasta traer un paquetico con un desodorante que se compró en Amazon. estamos en el ecosistema completo ahí, trabajando en una iniciativa que nació en el Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio. Ahí están obviamente miembros de la Cámara y está la aduana dominicana también. Entonces, en ese comité nació la idea de una feria logística. Cuando yo tomé la presidencia de la asociación en enero, ya eso estaba bien adelantado. por algunos temas se había puesto on hold por un tiempo, pero tan pronto entré, coincidió que la aduana y Facilitación de Comercio decidieron darle para adelante a esa iniciativa. Entonces, nosotros el año que viene, esperamos que sea en abril, vamos a celebrar la primera feria logística en República Dominicana. Tendrá su nombre, yo no creo que se va a llamar feria logística, pero al final es una feria. ¿Y cuál es la idea de la feria? La idea de la feria es atraer clientes, lo ideal es traer empresas multinacionales de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, Suramérica a República Dominicana para evangelizarlos, para que empiecen a hacer sus operaciones. Todo lo que hemos estado discutiendo en estos últimos diez minutos, que ellos deciden si yo lo quiero hacer en República Dominicana. República Dominicana, porque hemos hablado de mucho, pero también el sistema financiero sólido, un sector privado que está también fuerte, un gobierno que apoya el crecimiento, porque es una cosa, lo que nosotros tenemos que entender es que si esto no crece, esto no agrega valor, nadie nos va a apoyar. Claro, claro. Pero aquí, yo usé la palabra ahorita desde que las estrellas se alinearon, pero aquí realmente la oportunidad que tiene el país con el apoyo de los sectores, quiero decir, nosotros participamos en una feria de logística en España, yo lamentablemente no pude ir personalmente en ese viaje, pero ahí fueron los operadores principales de República Dominicana, fue la aduana y algunos otros representantes del gobierno dominicano y los españoles comentaron, los de allá dicen, wow, pero increíble, aquí está el sector privado y el sector público juntos trabajando para un mismo fin, eso no se ve, y o sea, nosotros no podemos dejar, correcto, desaprovechar que realmente hay una visión país que todo el mundo está viendo, obviamente, hay unos detallitos en el medio que tenemos que estar seguros que lo que hagamos sea del beneficio colectivo, de eso estamos comprometidos, para que esto sea el próximo turismo, la próxima Zona Franca. Y, bueno, teniendo el turismo ahí como ejemplo, oye, se puede usar como referencia, o sea, ahí el sector público y el privado también se unieron y yo creo que ha dado un montón de frutos, yo creo que esto también es necesario, yo quisiera entonces pensar un poquito y antes de cerrar, ¿hacia dónde va entonces este tema? ¿Cuáles son los próximos pasos? Si hay una gente, por ejemplo, que está como interesada en esto, una empresa que está interesada también quizá en diversificar y entrar en la parte logística o en lo que fuese dentro de todo este ecosistema, básicamente, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es el norte y cuál es el próximo paso? Bueno, para nosotros ser exitosos vamos a necesitar infraestructura, hay que continuar con la infraestructura, educación, la verdad es que no solamente el sector logístico como sector logístico, sino las empresas tradicionales importadoras en el país han armado sus departamentos de logística porque requieren la logística nacional, entonces, tenemos una escasez de personas capacitadas en logística, tenemos que seguir apoyando a las carreras universitarias. ¿Qué disciplina? Si pudiéramos ser un poquito más específicos, se me ocurre, no sé, ingeniería industrial, logística, bueno. Logística como un título. Bueno, la Pucamayma, bueno, dentro de las becas, por ejemplo, que nosotros entregamos, una de las carreras que se eligieron fue logística, casualmente, pero yo espero y me imagino que otras instituciones académicas también lo tienen y si no, que ojalá que sí, ¿no? Sí. O sea, directamente como una carrera. Esto fue una educación técnica profesional, ya en el país hay carreras, o sea, college degrees los cuatro años en logística. Son concentraciones, o sea, uno toma administración y en logística también hay por la carrera en ingeniería se puede hacer una concentración en logística. nosotros también como sector logístico, junto con la autoridad portuaria, fundamos el INPLOG, que es el Instituto Portuario Logístico, que el enfoque es educación continua, vamos a ser tipo diplomados o vamos a ir menos tiempo que un diplomado para ir reforzando capacidades que se tienen que desarrollar, porque al final no se trata de graduar 300 estudiantes solamente, tenemos, ya tenemos miles de empleados que están trabajando cerca del sector y con un poco más de capacitación pueden aportar mucho más de lo que se está aportando. Y me imagino también que de actualización, porque esto va en constante evolución, entonces. Sí, bueno, nosotros por ejemplo en la Asociación de Navieros la semana que viene tenemos un evento de, un evento no, un seminario del BL, el Bill of Lating electrónico, el Bill of Lating para otro, otro término más, el Bill of Lating es como la matrícula de un vehículo por decir algo, o sea, el que tiene el Bill of Lating de un contenedor en su mano tiene título de la carga, entonces muchas veces y sucede y yo creo que eso es otra parte que tenemos que seguir también al mismo mercado apoyando con estos mismos cursos y capacitaciones porque se pierde un Bill of Lating, un cliente llama, dice, mira, se me perdió el Bill of Lating, necesito uno nuevo y suena sencillo, pero para eso hay que ir, ¿quién emitió el Bill of Lating? Una fábrica en la China, hay que ir a la fábrica en la China a decir, mira, aquí está Juan diciendo que él perdió su BL, esa mercancía, o sea, realmente fue consignada a nombre de él. tú autorizas entregarlo a Juan y él dice, no, pero yo no lo vendí a Juan, yo lo vendí a Pedro, entonces vamos a donde Pedro, Pedro dice, ah, sí, yo lo compré a la China, pero yo lo vendí a Juan con esa mercancía en el mar, porque ese es un título, ese título puede cambiar de manos, entonces, son sencilleces, una complejidad, pero un Bill of Lating es la matrícula de tu vehículo, el que lo tiene, pero es peor, puede ser al portador, no es al portador, pero tú puedes tener en tu mano, entonces los bancos lo usan muchas veces, lo agarran para tener la garantía de una línea de crédito, entonces, no, son temas que hay que conocer para ir agilizando y teniendo una logística eficiente, entonces, con el BL electrónico es mucho más práctico hacer esos cambios de poder, de cuando se, porque otra cosa es a veces, para tú sacar un Bill of Lating nuevo tú tienes que entregar el Bill of Lating viejo, si hay que cambiarlo, que a veces sucede, hay que entregar el viejo, si es electrónico, pues ya toda esa validación es igual, es la misma validación, pero desde que se valida ya es instantáneo, no hay que esperar la devolución, no hay que esperar que llegue un courier de la China con un documento que pueda tardar cuatro o cinco días. Interesante, interesante, hay más términos, Ramón, yo que estoy viendo con esa cara, la TFOB, la TACIF, no, pero yo no soy ignorante, Gustavo tampoco, pero ya hay para la audiencia, te estoy usando de comodín para la audiencia, para eso está Google ya, sí, para eso está Google, sí, y para lo que usted no entienda, también tiene que saber que tiene que usar un agente aduanero que es el que usualmente maneja toda esa terminología y puede explicársela en detalle. Que el agente aduanero no es un naviero, perdón, agente, ¿cómo fue usted? Agente aduanero. Ok. Sí, tú tienes al agente aduanero, que eso requiere una licencia de la aduana, el considerador de carga o el forwarder, que también requiere una licencia aduanal, almacén fiscal, almacén logístico, agente naviero, todos requieren permisos para operar, permisos emitidos por aduana, hacienda o la autoridad portuaria. Si algo me ha dejado mi peso pesado, es que, no, o sea, cuando uno, estos rubros que, yo, bueno, de los carros, más o menos, yo hacía los pedidos, pero al final era otra persona que se encargaba ya de la parte logística. También como que deja de decir que el gobierno lleva la cosa como con bastante control, mucho más de lo que uno pudiese pensar. Nos pasó con el mercado de valores, cuando hablamos con el mismo Yayo, ha habido, o sea, se ha ido robusteciendo el tema del control desregulatorio en temas ya de, bueno, de logística. No, y ahí tú te das cuenta también que el discurso del servidor público no es realmente un discurso político, sino son acciones que se están haciendo, porque uno tiene percepción de que cuando viene un político viene a decir lo que la gente quiere oír, pero ahora que uno ve el sector privado también corroborando todo eso, es un mensaje fuerte de que realmente el gobierno está trabajando a favor del país, del sector privado, del sector público, como tú lo definiste, el colectivo. No, y ellos definitivamente lo que puedo hablar de los ministerios y direcciones que inciden en el área de logística, están invirtiendo en sistemas, en capacitar personal, podemos citar también aduanas 24 horas, que son iniciativas que nacen del gobierno, obviamente por quizás quejas o sugerencias del sector privado, pero ellos son los que están buscando las soluciones, así que, y cuando tú dices que ellos saben, mira, hasta los tornillitos que hay en un almacén de un operador logístico, aduana lo tiene en su inventario, entonces, aunque eso sea una carga que no ha pasado por aduana, no significa que aduana no lo tiene contabilizado, al chele, ellos saben lo que está en ese almacén en cualquier momento. Y ya, ya para eso. Inclusive, o sea, inclusive están enlazados en vivo con el inventario en base de datos y otros sistemas, así que somos, o sea, ahí somos prácticamente socios en la operación trabajando con la misma información todos. ¿Y esos centros logísticos, almacenes fiscales, son facilidades que nada más están disponibles para empresas grandes o un pequeño importador también tiene acceso y le es conveniente eso? El que cumple con los requisitos de la aduana y ahí no hay requisitos de tamaño. obviamente hay temas de escala de uno y es como cualquier negocio el que quiere operar una clínica con seis consultorios versus una clínica de 30 consultorios pero como quiera necesita un administrador, necesita una planta, necesita... Sí. Entonces, para un chiquito, ahora, pero si lo queremos enfocar un poco diferente, las empresas pequeñas, porque los operadores logísticos casi todos son proveedores de servicios de terceros. Claro. Entonces, la empresa pequeña que quiere hacer una actividad en un almacén logístico lo puede subcontratar y yo debo de saber el número, yo no sé cuántos son, pero por lo menos 12, 14 empresas de tamaño reconocidas en República Dominicana tienen operaciones de almacén, o sea, no hace... no hace falta opción, lo que hace falta es construir más metro cuadrado y llenarlo de carga. Claro. Y definitivamente hay en muchos casos el uso de estos mismos almacenes es una decisión estratégica, financiera y estratégica. Y la verdad que a mí me tocó usarlo en otros caseros que tenías anteriormente y de verdad yo creo que eso salvó incluso la situación en el momento y al final incluso se quedó como una práctica normal. Es un palo, ponte que tú tienes un inventario que te dura 180 días para rotarlo. Normalmente, en un escenario normal tú pagas impuestos cuando tú importas. En este escenario tú dilates impuestos hasta que tú lo vendes. Entonces, eso te mejora muchísimo tu flujo. Y más que eso es las oportunidades que se abren. Yo ayer conocí a una persona que vende a los hoteles dominicanos y él también vende a hoteles en las islas. Entonces, las islas él lo atiende desde Miami y los locales él lo hace más o menos directo porque los locales aquí, o sea, los de República Dominicana pueden comprar cierto volumen para completar un contenedor. Lo de las islas, no. Entonces, lo que él va a empezar a hacer con nosotros es traer más contenedores completos a República Dominicana. Él le va a proveer a sus clientes desde el almacén, pero de una vez va a poder enviar a Turks and Caicos, a San Martín, desde aquí sin tener que pasar por Miami y el costo, el costo logístico para él hacer llegar algo a Turks and Caicos desde República Dominicana es mucho menor que traerlo desde Miami. Ahora, hay otro producto que Miami va a ser más barato que aquí. Esto es como curso de economía de que en Portugal hacen el vino y en España hacen aceite de oliva o inverso porque uno lo hace mejor, más barato que el otro. Buenísimo. La verdad que, oye, yo me voy contento, llegué contento y me voy contento definitivamente porque no hacía falta hablar de este tema, no hacía falta también como cerrar el ecosistema, quizás nos faltan dos o tres dentro de ese ecosistema, pero por lo menos ya tenemos el regulador, hemos conversado mucho sobre Zona Franca, esto también es parte o primo hermano, digamos, de ese sector y definitivamente la audiencia lo había pedido mucho. Jack, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, pero antes de irte no te vas sin la multa y sin el peaje. Nosotros, a todos nuestros invitados les solicitamos dos cosas, una es un consejo y otra es un libro o una serie o una película que te haya gustado, puede ser, preferiblemente es del tema o no, o no, porque aquí ya han recomendado incluso hasta Ted Lasso una serie. recuerden que el libro o la serie o lo que fuese que se recomiende lo pueden encontrar a través de nuestra página web en pesospesados.deo en la sección de Book Club que ya, óyeme, publicamos un episodio sin libro y hubo una huelga en las redes sociales. Sí, 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 hubo un episodio que lo publicaron y de verdad que decenas de personas no escribieron y el libro de fulano y el libro de fulano. Pero este equipo de producción está demandante, no podemos relajar nosotros. Que diga el público también los libros que más le han gustado. Sí, bueno, antes de ayer tuvimos una grabación y un peso pesado cuando le demostra, cuando le dijimos que había un Book Club, frenó y tuvimos que abrir la computadora para él verificar cuáles libros le faltaban. Entonces ya, queremos un consejo este consejo puede ser para alguien de la industria o no, o puede ser una persona que esté en esos momentos cruciales de toma de decisión. Puede ser también incluso la población general dominicana. Para el emprendedor. O para el emprendedor. Y luego ya libros, series o películas. Hice varios comentarios para que te dé tiempo a pensarlo. Bueno, pues vamos a empezar con el libro. El libro para mí tiene que ser de mi primer mentor empresarial, Jack Welch, From the Gut. Un libro tiene su 25 años, pero un libro sabio. En consejo, mira, yo, tú dijiste cambiando de sombrero. Yo soy una persona con mucho sombrero de la asociación, de empresas propias, sociedades de empresas mixtas. y el consejo para un emprendedor que quiere iniciar un negocio o un empresario que tiene hasta más experiencia que yo es no temer soltar el control. Nosotros pasamos mucho tiempo en nuestra vida queriendo controlar. pero la verdad es que para mí eso es un invento del ser humano porque nada se controla. No controlamos nuestros hijos. Podemos dominar a alguien, pero no lo controlamos. Entonces, que no tengamos suerte. Vamos a, como decimos, trust, but verify. Vamos a confiar, vamos a soltar, vamos a dejar que personas trabajen porque lo que tenemos que hacer y vuelvo a logística, lo que tenemos que hacer con logística toca todas las industrias dominicanas y tenemos que trabajar todos juntos. Así que no temen soltar el control y echar para adelante. Bueno, yo creo que ese es el clip, Diana. Sí, yo creo que ese es el clip. Señora, de verdad que todos aquellos que aún siguen con nosotros le agradecemos por acompañarnos hasta ahora. por seguir acompañándonos. Le damos la gracia a todos aquellos que forman parte del equipo de Peso Pesado y que hacen detrás de cámara que esto sea posible. Recuerden seguirnos a través de Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Suscribirse, señores. Activen la campanita para que se enteren cada vez que sale un nuevo episodio. Jack, nuevamente, muchísimas gracias. De verdad que por fin ya cubrimos la parte de logística que es tan importante, que es tan esencial en la vida de todos sin excepción. y que tanto lo habían pedido. O sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nada señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.